Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Virtual DJ Tutoriales. En esta ocasión vamos a seguir con los tutoriales de la edición de verano de Virtual DJ 2021. Hoy vamos a hablar acerca de los filtros instantáneos. Un ejemplo claro de cuándo nosotros podemos utilizar los filtros instantáneos es cuando tenemos un evento a corto plazo. No nos da tiempo para prepararnos, así que podemos optar por utilizar lo que hemos hecho anteriormente, aunque no lo recordemos. Muy bien, los pasos a tomar para crear los filtros instantáneos son los siguientes. Nos dirigimos hacia la esquina. Acá vamos a ver un ícono con unas rayitas. Le damos clic sobre él y nos va a aparecer esto. Procedemos dándole clic sobre el signo más. Cuando estemos acá nos va a aparecer otro cuadrícula donde dice editor de filtros. Voy a poner por ejemplo el que viene predeterminado el BPM. Quiero que por favor sean curiosos y le den clic a cada una de estas condiciones que aparecen acá para que vean qué funciones tienen. Por ejemplo, si yo elijo esta V virada apuntando hacia la derecha significa es un BPM del rango que le pusiese yo acá digamos 130 pm hacia arriba. Significa si lo pusiera el lado invertido de este símbolo que sería para acá, sería de 130 BPM para abajo los filtros o los archivos que yo estoy buscando. No me van a aparecer más de eso. Pues bien, lo voy a dejar de 130 para abajo. Lo cerramos. Vamos a activar lo que es esta pestaña que aparece de acá de BPM. Nosotros lo podemos renombrar. Así que le voy a dar clic sobre ello. Vamos a ver que aquí aparecen diferentes BPM. Están de entreverados. Vemos que el mayor que aparece vendría siendo de 130 para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo hasta llegar a 80. Si yo lo hago modificarse, vengo acá a editar y quiero cambiarle lo que es que me dé solamente BPM de 130 para arriba. Lo que tengo que hacer es cambiar el icono. Está mirado para acá. Lo ponemos para acá. Lado invertido. Cierro acá y lo activo. Vemos que sale 130 para arriba. Todos los demás desaparecieron. Es una buena técnica para que nosotros podamos continuar una mezcla de 130 o de acuerdo al BPM que tú mantienes una mezcla. Vamos al siguiente ejemplo. Muy bien, vamos a crear un filtro más como ejemplo. Nos dirigimos hacia la pestañita. Le damos a editar. Luego le damos clic sobre el signo más para crear un nuevo filtro instantáneo. Teniendo eso, vamos a elegir una categoría. Ahora vamos a elegir las veces reproducidas. Vamos a buscar las canciones que más nosotros hemos utilizado y que el programa nos las ha guardado. La base de datos. Elegimos acá de más por igual y acá le escribimos uno. Cerramos. Cerramos esta otra pestaña y vemos que aquí apareció veces reproducidas. Podemos modificar, quiero decir, la pestaña. Nosotros le podemos editarlas y dándole lo que es el nombre que nos sea más eficiente a recordar. Yo le voy a escribir acá las mejores como ejemplo y lo voy a cerrar. Ok, ahora si yo quisiera buscar, por ejemplo, la canción de Asesina, me aparecen acá ya de por sí determinadas y me aparecen un sinfín de canciones, pero hay impulsar el botón o el filtro que creamos de las mejores versiones que yo tengo de la palabra Asesina, se me reduce a esto. Estas son las canciones que yo más he utilizado con la palabra Asesina. Por ejemplo, para darnos cuenta, nos vamos acá al editor. Esta la he utilizado una vez, está cinco veces, está cuatro veces, está ocho veces. Son de diferentes géneros, pero para ser más específico podemos escribir a Asesina de Zacarías Ferreira y me aparecen acá lo que son las siete versiones de esas canciones que he utilizado más, que son de bachatas. Si yo lo desactivase, me aparecieran todas estas canciones acá. De igual forma pueden buscar, soy peor, de Balboni, me aparecen todos, este sin número de versiones, pero con precisión me puedo ir a las mejores y se me reduce a esto, a catorce. Y estas son las canciones que yo más he sonado y para verificar que es cierto, nos vamos acá y aquí aparece el total de veces que yo he reproducido tales canciones. Estos filtros son muy similares a los que tenemos acá. La diferencia es que podemos ir con más precisión a lo que queremos y así podemos tener más efectividad, podemos tener más éxito. Lo único que tenemos que hacer es practicar y acoplarnos, perdón, a lo que serían las actualizaciones del programa para nosotros sacarle el mejor rendimiento que nos da esta edición de verano de Virtual DJ 2021. Nos vemos en el próximo tutorial.